Oh Padre Celestial, alabo tu voluntad, en los cielos y en la tierra, sea siempre tu voluntad, alabo tu poder, bendigo tu proceder, hoy todo obedece a tu voz, por tu bendito poder, alabo tu voluntad, oh Padre de eterna bondad, son altos tus pensamientos, más que el cielo de la mar, bendigo tu voluntad, tu voz resuena doquier, es grata toda palabra, que Dios manda a mi ser, y cuando gozo hay en mi, canto a ti de felicidad, y vengo hasta tu casa, y alabo tu voluntad, también tu pruebas mi fe, y viene tribulación, dolor y mucha tristeza, y vengo a ti en oración, alabo tu voluntad, oh Padre de eterna bondad, son altos tus pensamientos, más que el cielo de la mar, bendigo tu voluntad, tu voz resuena doquier, es grata toda palabra, que Dios manda a mi ser, Señor cuando te ofendo, y viene tu reprensión, ¿Cuál Padre que ama a su Hijo, me vuelves a tu retil, ¿Quién será aquel que dirá, que pase algo que Dios, no sabe o desconoce, si Dios todo creó, alabo tu voluntad, oh Padre de eterna bondad, son altos tus pensamientos, más que el cielo de la mar, bendigo tu voluntad, bendigo tu voluntad, tu voz resuena doquier, es grata toda palabra, que Dios manda a mi ser. Amén.